Thank you, satisfaction Thank you, satisfaction ¿No? ¿No quieres? Bueno, no quiere. ¿La artista no quiere? Pues hay que tomarse así. ¡Funk you, satisfaction! ¡Funk you, satisfaction! ¡Mira que juego de palabras! ¡Funk you! ¡Ea! ¡Satisfaction! ¡Venga a ver! ¡Funk you, satisfaction! ¡S-s-s-s-saltimbanqueando como un saltimbanqui! Todo lo que todo se convierte en funky, funky y él no te va a pillar el... ¡Funk You, S-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-ss-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s? ¡Funk you, man! Funk you and I can'n, con those energías cavernas, y con otras temporades caminando, y por mi corazón siempre me late a los afro, me late Chapum cha, puncha, pun, pun, Pumcha, chacá . Soy devoto, mi religión es el funk, ya sea en la cama O en el sofá, llegando tan alto como la tira Thank you, satisfaction Thank you, satisfaction Thank you, satisfaction Thank you, satisfaction Cuidado con la peremerita, la peremerita, mi redos y la sol De este a oeste la funquera la llaman El rey y el presidente y el Dalai Lama Ella es la king o de Han Sesión ¿Y qué me dice de su pronunciación? Salt y baqueado con un salt y baqueado Todo lo que toco se convierte en pan Canqui, que no te va a pillar el pan F-f-f-f-f-f-f-fucking-me Salt y baqueado con un salt y baqueado ¡Eh! Todo lo que toco se convierte en pan Canqui, que no te va a pillar el pan Oye, las rosas son rojas, el cielo es azul No se puede ser más cool ¡Un aplauso! Yo digo fan, fan, me gusta tu fan, fan Fan, fan, me gusta tu fan, fan, fan Fan, fan, me gusta tu fan, fan, fan Más bueno que el fan, fan, fan Más rico que el bacharán ¿Qué? ¿Cómo? ¿Eh? ¡Es más rico que el bacharán, dice! Técs... ¡Hal Lam le dice! Salt y baqueado con un salt y baqueado Todo lo que toco se convierte en pan Quítale, que no te va a pillar el pan Fa, 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 fa F Friends, men Salt y baqueado con un salt y baquead Lo que toco se convierte en P czyli, hey Hey! Lo que toco se convierte en P 있나 Y, hey No se va a pillar el ten Fa, 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 fa F크, men Salt y baqueado con un salt y baqueado Lo que toco se convierte en P точки No se va a pillar el ten ¡Francímen!